El Oído de Sebastián El Oído de Sebastián Fernando Rodríguez es una persona que lleva años aquí, ha estado muy dedicado a los temas más, digamos, acerdotales en mi concepto. Es un hombre que conoce muy bien la institucionalidad colombiana, es una persona formada en una visión muy universal. Entonces yo creo que el cambio se está dando desde hace tiempos. La Iglesia sabe hacer muy bien sus transiciones y seguramente para el pueblo católico será muy importante renovar esos votos y quedarse con el buen sabor del ejemplo que tuvo en tiempos del Papa Francisco Monseñor Darío y seguramente recibirá los nuevos estilos. Hay nuevos estilos y nuevas maneras, pero ahí hay una transición que yo en su momento pude verla, es con tiempo. Yo le preguntaba, porque usted trabajó con ellos y sobre todo lo acompañó a la arquidiócesis en un tema social, que es lo que muchas veces la gente no dimensiona. La gente cree que las iglesias en muchas veces están dedicadas al tema de las inminsas, las homilías, los bautizos, pero no conocen toda la labor social que hace la Iglesia Católica en Cali. Los bautizos, los alimentos, el acompañamiento a las poblaciones más vulnerables, su labor con la educación, las asados, desmovilizados, el conflicto regional, el asunto de la dignidad de las personas, es un asunto en el cual la Iglesia juega un papel muy... Esta Iglesia Católica y otras juegan un papel, todas las otras expresiones de Iglesia juegan un papel muy importante y por supuesto la Iglesia Católica que yo conocí en su momento por tener ese vínculo afectuoso y de cercanía y apoyo con Monseñor Darío, juega un papel muy importante. Va a ser un cambio de garrocha esta entrevista, ahora estamos aquí con Sebastián, a mí me gustaría conocer su opinión, usted que es una persona que ha trabajado con los sectores sociales, que ha acompañado diferentes procesos, ¿cómo ve ya el regreso de Sebastián y lo que está en el contexto de la ciudad? Yo creo que se desperdició una oportunidad para tener una conversación sobre la historia de la ciudad, yo creo que por supuesto Sebastián es un símbolo de tipo museístico ya, yo creo que... Turístico, turístico. Punto de referencia. Sí, y como punto de referencia, hito de la zona oeste, pues seguramente hay personas que lo vinculan, pero su significado histórico hoy es producto de la investigación social y de la comprensión y la educación que tenemos, dice que aquí pues tenemos un testamento muy negativo y que no debería estar, en mi concepto, en un punto que sea referencia de la ciudad, eso es polémico. Yo creo que lo que se perdió fue la posibilidad de generar un gran currículo pedagógico y una gran conversación de ciudad sobre ese asunto. A mí me parece que Sebastián del Jarre quedaría bien en un museo, donde pudiera explicarse su historia y no lo pongamos en el espacio público, donde termina siendo objeto de conflicto y esto que está... ¿Se cree que esa estatua va a generar más conflicto, conflicto más adelante? Yo creo que la estatua mantiene una posición de confrontación simple. Yo creo que el siglo XXI nos va enseñando como humanidad, acabamos de pasar una pandemia, acabamos de pasar... Todavía no, que vuelve otra vez a subir los picos. Estamos en el siglo de las pandemias y entonces la humanidad tiene que ser un poco más humilde y cuando nos ponemos en esos conflictos entre blancos y negros y blancos y indios... Pobres y ricos. Pobres y ricos, terminamos empobreciendo la vida. Entonces, me parece que obviamente esos conflictos están, han estado, siguen estando, pero habría que elaborarlos de mejor manera, habría que elaborarlos muchísimo de una forma más contemporánea, con un sentido de reconciliación y en ese sentido me parece que el llamado que hicieron los indígenas, que se ve a veces muy violento y muy de hecho, es un llamado que habría que tener en cuenta a una ciudad que es capital del Pacífico colombiano, capital del suroccidente colombiano, que está hecha de indios, de negros, de campesinos. Entonces, es una ciudad campesina, hecha por campesinos. Entonces, desconocer ese sentimiento de una mayoría ciudadana, que además tiene unas condiciones muy precarias de vida a veces, es difícil y me parece que no es muy inteligente, aunque entiendo que así pase y bueno, esperemos que esa conversación que se habría podido dar, de todas maneras se siga dando, porque necesitamos un proyecto de mayor integración, de mayor inclusión, de mayor reconocimiento de los conflictos que hemos tenido. ¿Usted cree que toda la ciudad tiene muchas heridas por sanar, después de año y medio prácticamente, que llevamos después del 21N? Sí, yo... El 21N del 28A. El 28A. ¿Qué ha ido el 21N del 28A? El 2019 del 2021, sí. ¿No, año y medio del parque? No, a mí me parece que obviamente hay muchas heridas, pero además las heridas no se cierran de una forma con curitas ni con asistencialidad. No, con curas ni tampoco echándole limón para avivarlas, que eso es el extremo. Hay rectificaciones de ciudad y yo creo que en eso pues tenemos muchas asignaturas pendientes, en la relación cultural, en el comportamiento colectivo, en las oportunidades, esta es una ciudad que tiene una informalidad muy alta. Yo le digo eso porque es que la ciudad se ha vuelto violenta en el día a día, se ven los problemas riñas, problemas por el sonido, los equipos de sonido, los problemas en el tránsito, hay que resolver a golpes, y todo el mundo anda con el madrazo en la boca, en pocas palabras. Es un momento en el cual hay cierto sentido de desarraigo en la ciudad, en todos los estamentos y en todos los sectores. Es un momento que se requiere volver a construir semejanza en medio de la diferencia, somos diferentes y tenemos conflictos, pero podemos construir acuerdos, encontrar puntos en común, encontrar el común denominador, uno. Dos, es necesario volver a encontrar reciprocidades, a mí me parece que se requiere mayor sentido de la reciprocidad en todos los niveles sociales y en todos los estamentos institucionales, y se requiere reconstruir la confianza. Y eso no se hace con discursos o con posiciones unilaterales, se hace con diálogo, con palabras que van y vienen, y se hacen con la construcción de decisiones colectivas. ¿Hay mucho todavía que trabajar socialmente por Cali? Hay mucho por reconstruir en términos de un sentido de la política, que no sea de una pugna elemental y sencilla de unos contra otros, que no sea una cosa banal dedicarse a la publicidad y al autoperfume. Hay mucho por construir en torno a o recomponer los proyectos de vida colectiva, los proyectos de sociedad en la ciudad. Y claro, que por supuesto que eso es un reto que tenemos en el mediano plazo, cuarto plazo ya. Bueno, Chucho, gracias por venir acá. Mira, la paloma así se voló. Bueno. Fue la paloma en la mano de Sebastián. La paloma... La paloma sabe dónde se posa. Y si ella sabe dónde se posa, para dónde va y bueno... ¿Para dónde va? Ahí vamos. Bueno, Chucho González aquí al oído de Sebastián. El Mercadillo en Cali. Bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa. Frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Cali te invita a disfrutar de su fiesta más popular. Este año es con vos. Sí, con vos que tenés corazón caleño. Con vos que pones la melodía. Con vos que disfrutás nuestro sabor y cultura. Feria de Cali 2022. Alegría que inspira. Del 25 al 30 de diciembre. Es con vos. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva. Versátil. Y lo mejor. Con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. Whatsapp. 318-707-6399. Al oído de Sebastián. Con Oscar López Noguera. Al oído de Sebastián. Hola, soy Marvín Mendoza. Es el director del observatorio Cali. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos, Cali? ¿Cómo va, Cali? Depende de qué miremos. Miremos el tema del empleo. El empleo laboral. ¿Ha mejorado la ciudad? Sí. Evidentemente, sí hemos mostrado una recuperación bastante importante. De hecho, en el último trimestre, agosto-octubre, las cifras de desempleo en Cali fueron las más bajas en los últimos años. Ya estamos hablando de una tasa de desempleo del 10% cuando nosotros no bajábamos. Llegamos a 25, incluso en la pandemia. Incluso llegamos a 25 y normalmente cuando tú haces un promedio no bajábamos de 13, 14%. O sea, ya lo logramos. Eso nos muestra una muy buena señal en que en términos económicos hay una recuperación en nuestra ciudad. que vamos saliendo de ese hueco que nos quedó por el tema de la pandemia. Que aún todavía tenemos unos retos importantes en el mercado laboral. Por ejemplo, los jóvenes, que a pesar de que se ha disminuido la tasa de desempleo juvenil, duplica la tasa general de la ciudad. Y el tema del equilibrio entre hombres y mujeres en el mercado laboral, donde todavía persiste una brecha de cerca de 5 puntos entre el uno y el otro, siendo las mujeres las que tienen la tasa de desempleo más alta. Pero, pues que con esta buena dinámica esperamos que continúe mejorando. El tema de la informalidad. ¿Cómo está ahí la ciudad? En materia de informalidad, la ciudad permanece con cifras muy equilibradas. Es entre, cerca de todos los empleos que se generan, la mitad de los empleos son informales, la mitad de los empleos son formales. Es una situación, es una situación que, pues es estructural. Nos ha, en el largo de la historia siempre hemos tenido esa situación. Que uno esperaría que, oja, cada vez más tengamos más empleo formal. Pero, pues la realidad es que nuestro mercado laboral es mitad y mitad aproximadamente. La llegada de empresas. Se ha registrado, son empresas, pero ya no llegan industrias. Llegan empresas de servicios. ¿Qué ha pasado? Las industrias están llegando, como al norte del Cauca. ¿Qué pasa en ese tema en Cali? Con respecto a que haya generación de empleo, pero no llegan tantas industrias. Lo que pasa es que, en términos económicos, las ciudades, a medida que se van desarrollando, se van volviendo del sector servicio, del sector comercio, más que el sector industrial. El sector industrial se ubica en las afueras de las periferias. En las periferias. O Jumbo en su momento. Entonces, por nuestro lado tenemos a Jumbo, pero también tenemos muy cerca el norte del Cauca, además que tenemos zonas francas en el norte del Cauca. Pues, entonces, tiene mucho sentido que la industria que vaya llegando se asente en estos lugares. Ahora, la ciudad como tal es una ciudad de servicios y de comercio. Que es normal que pase esto en ciudades que cada vez más se van desarrollando. Ahora, como estamos tan cerca, el que esté la industria en municipios aledaños, pues, igual mucho de su mano de obra es de la ciudad de Cali. Entonces, pues, también nos genera esa buena dinámica económica. El tema, precisamente, del fenómeno que hay de venezonalización, de venezolanos en Cali, ¿cómo se ha marcado? ¿Qué indicadores tienen ustedes? Los temas de migración de Venezuela no es que se tengan muchas estadísticas importantes que nos den una descripción del panorama. Lo que sí es cierto es que, obviamente, es una gran cantidad. Se estimaba que en la ciudad podían estar entre 300.000, 200.000 venezolanos. Ahora, con las aperturas nuevas de las fronteras, tenemos que revisar las cifras. Todavía no hay un dato oficial para saber si han salido venezolanos que ya estaban acá. Si retornaron o no. Lo cierto es que, igual, estas personas son mano de obra que entra a la ciudad y que también ayudan a esta dinámica de que la ciudad se recupere. Es mano de obra que entra, que compite, pero, además, también produce. Produce otro tipo de dinámica comercial. Una dinámica comercial que, a su vez, mueve la economía de toda la ciudad. Entonces, no es como estigmatizar de que una población migrante de otro país puede generar inconvenientes. sino que esta población también puede dinamizar nuestra economía y eso también contribuye a que tengamos unas buenas cifras en términos de desarrollo económico. ¿Es que económicamente la ciudad ha mejorado? Realmente, en el 2022 mejoró. Mejoró. Con respecto a lo que vivimos viviendo en el 2021, 2020, pandemia, cierre de empresas, cierre de locales. Evidentemente, la ciudad se ha recuperado, la dinámica comercial ha vuelto, prueba de ello, las tasas de desempleo. Estamos viendo que volvemos a retornar a cifras de dinámica económica que teníamos anteriormente. 2016. 2016, 2017 y pues es importante, es importante porque veníamos de dos años con bastantes penurias en materia económica y ya vamos saliendo. Muy bien, Marvin Mendoza, gracias por visitarnos aquí al Oído de Sebastián con esas buenas noticias de la economía de Cali. No, muchas gracias, Oscar. Muy bien, Marvin Mendoza, otro de nuestros invitados aquí al Oído de Sebastián. Gracias. El Mercadillo en Cali, bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa, frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Por una Navidad sin pólvora, este año cuida tu vida y la de tu familia. No dejes que las fiestas decembrinas se empañen. Por eso encalidecimos Cero Pólvora. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cano. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva, versátil y lo mejor, con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. WhatsApp 318-707-6399. Al oído de Sebastián, con Óscar López Nuguera. Al oído de Sebastián está con nosotros Juan Muñoz. Juan Muñoz es un joven estudiante universitario de la Unicatólica, es gestor social. Y viene con la inquietud de un grupo de jóvenes, sobre todo. Bienvenido Juan aquí a la estatua de Sebastián de Alcázar, al programa Al oído de Sebastián. ¿Cuál es la inquietud que ustedes tienen con el mío, el sistema de transporte masivo? Bueno Óscar, de antemano pues agradeciéndote esta apertura del programa. A todos los oyentes del programa igualmente un saludo cordial. Y extiendo este saludo para los compañeros del sistema del transporte público masivo. Y a la ciudadanía en general de Santiago de Cali. Pues resulta que con la situación de nuestro sistema del transporte público masivo, se encuentra en dos situaciones, bastante complejas, pero que queremos darle desde nuestra facilidad humana y profesional, un giro. Y esto consiste en que se realice un ejercicio desde el mes de septiembre hasta hoy. Hice el llamado para que nos uniéramos la clase trabajadora del sistema del transporte público masivo. Y pues la comunidad usuaria y los líderes de la ciudad de Santiago de Cali y distintos territorios, para que le pusiéramos cuidado a esta situación de la movilidad. Más allá de lo que vemos con que los buses, algunos están dañados, otros no están en óptimas condiciones por X o Y motivo. Queremos es brindarle conocimiento a la comunidad por medio de tu programa. Y pues para darles a conocer que es en dos sentidos. Por un lado, que la clase trabajadora, pues uno de sus concesionarios, pues sabemos todos por medio de muchos medios, ecosistemas de periodismo, que Unimetro S.A. es uno de los concesionarios que se encuentra en peor instancia de acreencias laborales con sus trabajadores. Y precisamente con estos compañeros hemos estado, junto con el ente gestor de Metrocali S.A., en distintos formas de encuentro con la administración pública, los mismos concesionarios, haciéndoles un llamado para que, pues, a final de cuentas, junto con la comunidad de usuarios, se le pueda dar el fin propio de la movilidad de la ciudad de Santiago de Cali, y es con la prestación de calidad del servicio. ¿El servicio ha disminuido? Sí, totalmente. Fíjate que yo he estado revisando las cifras desde que se fundó el sistema. En el año 2009 eso empezó con más de 800.000 usuarios. Desde ese tiempo para acá, a la actualidad, imagínate con esta cifra que te doy, 245.000 usuarios. O sea, es un declive impresionante. Mucha gente se va a la moto, ¿no? O al pirata. Sí, y digamos que precisamente hay una figura que se llama de reestructuración del sistema del transporte público masivo. Y frente a eso, la administración pública, desde la Secretaría de Hacienda, se está haciendo trámite con eso, pero, pues, está como en veremos, porque no se está produciendo avances en ese sentido para la comunidad usuario. ¿Se siente estancado el tema del mío? Sí, totalmente, Óscar. Y la verdad es que esto es para enterar a la comunidad, pero más que se den cuenta de estos motivos por cuenta mía y por medio de tu programa, es que hago también el mismo llamado para que la comunidad haga uso de los mecanismos de participación ciudadana, que no se cansen de realizar un derecho de petición ante las instancias administrativas de la ciudad, del departamento y de la nación, porque yo creo que todos han de conocer este dicho muy coloquial entre nuestras sociedades, y es que una sola golondina no hace llover, Óscar. Si la gente no se queja, las cosas siguen mal. Totalmente. Entonces, el llamado es a que empecemos por un derecho de petición. Se han logrado detalles. Parte de eso es que se haya humanizado, en parte, el ente gestor de Metrocali. Hoy por hoy se cuenta un poco más la disposición de las distintas áreas del Metrocali S.A. para escuchar a la comunidad, escuchar a los líderes y, pues, trabajar poco a poco de la mano. Falta más rendimiento, sí, pero en ese sentido vamos encaminados para transformar la movilidad de la ciudad. ¿Cuáles son sus redes sociales, Juan? Bueno, mis redes sociales, pues... ¿Porque la gente se pueda comunicar con usted? Bueno, pues yo utilizo más que todo una red de WhatsApp. Utilizo el empresarial que es 304-423-3109. Ese es un medio que más utilizo y, pues, por el que más, pues... ¿Pueden contactar para temas del mío? Totalmente. Y, pues, en general, todos los conflictos que nos haga el llamado a la sociedad para que podamos empeñar, pues, nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, Juan, pues, gracias por visitarnos aquí al oído, Sebastián, con esta inquietud de la gente joven de Cali, usuario del sistema mío. A Oscar, a usted, muchas gracias, que bendiciones para usted del programa y a los oyentes y sus familias. Esperamos que con esta premisa se pueda avanzar fuertemente en la movilidad y otros temas de ciudad. Escuchamos al oído, Sebastián, a la gente joven. Aquí también vienen los jóvenes líderes de opinión con sus conceptos, como el caso de Juan, hablándonos sobre el transporte masivo mío de Cali. Al oído de Sebastián, con Oscar López Nuguera. Al oído de Sebastián, Elber Montaña, abogado, bastante controvertido y bastante certero también. Bien, abogado, bienvenido aquí al oído de Sebastián. ¿Usted está de acuerdo con que esté ahí o no ese señor? Bueno, yo creo que ese fue un debate muy interesante que se dio cuando derribaron la estatua, pero sin lugar a dudas no contó con una discusión de los caleños si merece o no estar elegida esta estatua de Sebastián de Belalcázar. Finalmente, el municipio tomó la decisión, el alcalde tomó la decisión de volverla a instalar. Me parece que entrar a debatir si debe tumbarse la estatua, convertirla en un elemento de discordia en la ciudad es algo inútil, estéril. Hay más cosas más graves. Y hemos pasado por una situación... La explosión social, un año y medio, que no hemos superado del todo. No, por supuesto, yo creo que hay cosas mucho más importantes que entrar a discutir. En algún momento habrá que hacer el debate sobre el hecho de a quién le levantamos estatuas y a quiénes no, pero no creo que sea el momento de trenzarnos en ese tipo de discusiones. El tema precisamente de la ciudad, ¿usted piensa que la ciudad está muy dividida? Sí, la ciudad lamentablemente quedó muy fracturada después del paro. Aquí hubo, me parece a mí, se cometieron errores en el sentido de querer convertir esa protesta social en un problema de clases. Aquí hubo un sector de la población que entró a confrontar a quienes hicimos parte, porque yo hice parte de esa protesta, asumiendo que el ataque era contra el sector... Usted fue de primera línea, abogado de la primera línea. Sí, señor, abogado de la primera línea jurídica, a mucho honor. Claro que durante un tiempo, porque después ya definitivamente... Defendió a los muchachos. Y lo sigo defendiendo, tengo siete casos todavía de personas que fueron privadas de la libertad en desarrollo de la protesta social. Pero te decía que la ciudad quedó muy fracturada, muy dividida como consecuencia de eso. Hubo ataques que fueron absolutamente injustificados. Hay que decirlo, no logramos entender qué era lo que estaba pasando, ni siquiera los que hacíamos parte de ese proceso, porque jamás en la historia de la ciudad... Fue algo que nunca había ocurrido. Claro, jamás se había movilizado tanta gente para protestar en contra del gobierno. Y bueno, hubo fenómenos y situaciones que todavía estamos analizando, pero que en desarrollo de todas esas jornadas y de toda esa protesta, generaron una enorme división en la ciudad. Ataques, resentimientos, cuestionamientos. Se juzgó a unos y a otros. El punto que está todavía, es el sitio más cuidador en Cali. Porque tiene, pues, punto, mando unificado, agentes y visitantes todo el día. No, y lo más paradójico es que mientras hay líderes sociales en este país que están absolutamente desprotegidos, tenemos aquí fuerza pública encargada de la protección. Es que toca protegerla o si no la dañan. Y no otra vez poder invertir en esa... Pero también parece una exageración. Yo creo que con un policía que pongan acá... No, porque la vez que la tumbaron ya llegaron 200. Pero no había policía. No, sí estaban, sí estaban. Sí había policía. No estaban de planta, pero llegaron a... Ah, pero después, cuando ya habían llegado los manifestantes. Pero yo no creo que vuelvan a intentarlo, ¿no? Me parece que... ¿Verdad que no? Pues yo ya he visto unos, pues, hay unos grafitis que dicen Sebastián Tamafundir por la octava. Sí, no deja de haber gente extremista y provocadora que quiera generar aquí un problema de orden público con el tema de la estatua de Belalcázar. Pero me parece que la ciudad tiene problemas mucho más graves. ¿Para usted con el mayor problema hoy en Cali? Bueno, yo creo que el mayor problema es que los caleños hemos perdido un poco la identidad y el contacto con la ciudad. Esta es una ciudad muy bella, una ciudad hermosa, que merece lo mejor. Y lamentablemente, esa conciencia social que teníamos los caleños, ese sentido de pertenencia con la ciudad, se ha perdido, hay una anarquía... Una desconexión. Claro, hay una desconexión, hay una anarquía que se expresa por la falta de credibilidad en las instituciones. Por supuesto que aquí hay culpa de los gobernantes que han cometido errores muy graves y que eso ha traído como consecuencia... Desde hace muchos años. Claro, ha traído como consecuencia que la gente no cree en la institucionalidad y llega a no creer en el futuro de la ciudad y eso es muy grave. Lo grave es que se quieran ir, que muchas generaciones quieran... Esa debe ver cómo terminan una universidad y se van, o si se van a estudiar al exterior, que empiece un éxodo. Claro. Que ya lo hemos vivido, ¿no? Hace 22 años comenzó un éxodo hacia México, hacia Miami, Europa. Sí, yo creo que ese es el problema más grave, Oscar. Esa desconexión, esa falta de identidad, se ha ido perdiendo con una ciudad muy bella a la que le demos todo. Entonces, pienso que el gran desafío, el primer gran desafío es volver a que los caleños amemos la ciudad, nos comprometamos con ella, luchemos por esta ciudad y entendamos que es una ciudad llena de cosas maravillosas por la que vale la pena luchar. En esta ciudad no todo está perdido. Es una ciudad grande, tiene grandeza. Aquí hay problemas muy graves de todo orden, Oscar. Hay problemas de desempleo, de delincuencia, de violencia, de todo orden. Pero son problemas que se pueden superar si todos y cada uno de los caleños nos empeñamos en eso y, por supuesto, si tenemos gobiernos que se preocupen fundamentalmente por el bien común. Muy bien. Muchas gracias, doctor Elmer, por habernos acompañado aquí a lo que se hace. No, Oscar, muchísimas gracias. Y bueno, encantado de volver aquí a la estatua de Sebastián. Usted me entrevistó antes de que la tumbaran. Sí, señor. Ahora, después de que la tumbaron. Hay algunos que lo pueden repetir porque han fallecido, pero buena parte de los que han pasado van a regresar acá. Es el único espacio en el que se ha destacado siempre. No es a Sebastián, es la que leñía. Sí. No, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, definitivamente también hay que reconocer algo. Esta estatua, o mejor, este sitio de Sebastián del Alcázar también está muy enraizado en los caleños. Y en los turistas, porque aquí vemos que son puros turistas tomando... A todos los que nacimos en esta ciudad nos traían los papás a pasear aquí, a comer cholao, a comer más orca en la estatua de Sebastián del Alcázar. Y bueno, es un sitio de encuentro y yo creo que en este momento deberíamos reconocerlo más bien como eso, como un sitio de encuentro de los caleños. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, termina siendo irrelevante quien esté ahí subido en ese pedestal. Muy bien. En el Montaña, aquí al oído de Sebastián.